¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 6 de marzo en Semana? Pues la opinión gira en torno a la tapa de las tapas. Y con ello me refiero a la colocación de las nuevas fichas del petrismo en el gobierno que dan un viraje de esta administración de la tecnocracia al activismo. Pues el polémico nuevo director de Planación, Alexander López, además de reconocer que no es economista, admite que las matemáticas le dieron muy duro afirmación con lo que francamente yo me solidarizo porque pues yo misma sufro de esa dolencia. Seguramente en ese campo una parte de mi cerebro puede estar apagada como la del nuevo director de Planación Nacional. No obstante, haber yo podido tener el privilegio de estudiar un par de años de economía en la universidad en un horario bastante cruel, pues las clases eran de 6 a 8 de la noche en plena sede del centro de esa universidad del Rosario y el profesor excelente, eso sí, era tremendamente estricto. Le teníamos más miedo que los actuales funcionarios del gobierno al presidente Petro. No obstante, esta deficiencia matemática me habría impedido intelectual y moralmente aceptar un cargo como el de jefe de Planación que maneja un presupuesto de 10 billones de pesos y que requiere, como afirma Semana, análisis, investigación y números. La disculpa de su deficiencia matemática para ejercer dicho cargo por parte de Alexander López no puede radicar en que a pesar de que no sabe sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, en cambio, eso lo compensará con el conocimiento según el extraordinario que tiene el país y de sus tragedias, dolor, sufrimiento, lo cual considera suficiente para desempeñar, comillas, esa hermosa responsabilidad de definir las políticas públicas para impartir justicia social. Cero matemáticas, pero mucho conocimiento del país. ¿Será el ejemplo de Alexander López la razón que llevó al presidente Petro a reconocer su preocupación por el nivel de matemáticas en Colombia, materia en la cual el país se raja? ¿Qué podrá estar sintiendo respecto de las falencias de su sucesor, alguien calificado, preparado y sobrado para dirigir el departamento de planeación como era el sacrificado antecesor de don Alexander Jorge Iván González?